Hola, yo soy Cabeza, el cantante de Bruto. Bueno, Bruto se formó hace aproximadamente 4 años. Tenemos a Rama en guitarra, tenemos a Gaby en la batería, Beat en el bajo, y yo canto. Tuvimos la suerte de ganar un concurso hace poco, que ahora estamos grabando el demo. La Municipalidad de San Carlos de Validoche consta de 3 temas, claro de luna, después están los olvidados, que se lo hicimos a los seres de Malvinas. Y después metimos un cover, que es casi que chatelle. Ahora empezamos con todo el laburo de videoclip, que vamos a empezar a subir a YouTube, y la gira, que va a ser bastante larga, así que estamos re contentos. Como Bruto, somos de Bariloche.